Buenas noches, buenas noches, buenos días, buenos días, buenas tardes, no sé a qué hora van a ver este video, bueno, hoy quiero compartirles una hermosa reflexión, se llama la visita de la muerte, bueno pues un cierto día un buen hombre disgustado con su esposa, porque al llegar a casa, tarde no encontró la cena hecha, entonces él decidió irse a beber a la taberna del pueblo, luego de haberle reclamado con enojo a su mujer, por el camino se le apareció la muerte, asustado le pregunta que quería, y ella le respondió que lo visitara a la medianoche y desapareció la muerte, el hombre calculó que le quedaba menos de 5 horas de vida, regresó de inmediato a su casa disculpándose con su mujer, la besó diciendole cuanto la amaba y admiraba su lealtad, después llamó a sus hijos y abrazándoles manifestó todo el cariño que sentía por ellos, esa noche cenaron todos en paz, aunque el hombre no contó de la visita que recibiría a medianoche, puso orden en todos sus asuntos y dio instrucciones al respecto a su esposa, esa noche los dos se amaron como cuando eran novios, faltando diez minutos para las doce, el hombre se levantó de la cama tratando de no despertar a su esposa decidió expirar a la parca en el jardín de su casa, la noche era hermosa estrellada, respiró profundo y se acostó sobre la grama para mirar por última vez las estrellas, escuchó el croar de las ranas y de los grillos, cerró sus parpados y sintió las caricias del viento en su cara y reflexionó por un momento sobre lo bello que era el mundo, agradeció a Dios por el tiempo que le permitió vivir, por la salud, por la libertad, por el amor, por el trabajo, por su prosperidad y por la familia que le concedió, mientras acariciaba a su fiel perro, la muerte se le apareció, miró a su reloj, eran las doce en punto, bueno ya puedes llevarme el ex volumen de la muerte, ella después de un prolongado silencio le susurró con tenerosa voz, quien dijo, que venía por ti, todavía no ha llegado a tu hora, nada más quería visitarte, para que me conocieras y tomaras conciencia de mi existencia, pues nunca sabrás cuando te daré mi abrazo fatal, porque no voy a ser vivo y se lo advierte en vivo la muerte, tomalo como mi regalo, porque ha sido bueno, justo y generoso, para que así aprecies más tu vida, tu tiempo y vivas mejor, casi todos los hombres se creen inmortales, continúo diciendo la muerte, hasta que me conocen, cuando ya es demasiado tarde, si solo recordaran que siempre estoy a sus espaldas, hago un abrazo de distancia y que en cualquier momento los puedo tocar, vivirán cada instante de sus vidas como si fuese el último, al terminar de decir esto la muerte se hizo invisible, pero él sentía que seguía a su lado, nunca sabremos cuánto viviremos, el último minuto entonces, si cada minuto puede ser el último, por qué gastarlo en discusiones poco importantes, a fin de cuentas o preocupaciones, conflictos, celos, iras, envidias y quejas, reclamos, por qué no vivir ese instante, amando, en armonía, sintiendo serenos, disfrutando de las pequeñas y grandes cosas, que nos brinda la vida, en paz con lo mismo, y con los demás, viviendo cada minuto como si fuera el último con excelencia, la muerte es nuestra compañera inseparable, tenla siempre presente, pues nunca debemos enamorarnos de la vida, porque tenemos un compromiso con la muerte, así que les deseo que vivan en paz, con ese mucho, nos vemos en otro video, bye, bye.